Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Para los que son nuevos en este canal, pues yo me llamo Andrés y al canal le puse Redout Sound El día de hoy les traje un video de un diseño neotradicional, un timelapse La verdad me encantó muchísimo el diseño, me tocó hacerlo prácticamente todo digital El sketch también me tocó hacerlo todo digital porque se me acabó el cuaderno donde yo hacía todos los bocetos Y después los pasaba digital, entonces todo me tocó hacerlo digital Y pues yo los voy a dejar desde la parte donde ya había hecho el boceto para que el video no se demore mucho Y pues desde ahí ya empecé a hacer todo el procedimiento Y bueno amigos, al final de este video voy a mandar algunos saludos, así que estén pendientes para el final No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando es un nuevo video Dale a like si te gustan estos timelapse Y bueno amigos, espero que les guste el video y ahí los dejo con este timelapse Bye Bye Gracias por ver el video. 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 Así que bueno amigos. Nos vemos en otro próximo video. Bye. 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 Bye.